¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Como cada miércoles en su sección, ¿sabías qué? Les traemos algunos datos curiosos. En esta ocasión hablaremos acerca del chocolate. ¿Sabías que el chocolate es mejor que el más apasionado de los besos? Según un estudio de la BBC, el de retir un chocolate en la boca aumenta la actividad cerebral y el ritmo cardíaco a mayor nivel que cuando besamos intensamente. ¿Sabías qué? ¿Puedes llegar a comer 3 kilos de chocolate? Así es, aunque ustedes no lo crean, según estudios esto es lo que cada uno de nosotros consume al año. ¿Sabías qué es el antidepresivo ideal para Navidad? Pues estimula la segregación de serotonina, hormona que se produce en estados placenteros como el que sientes cuando te enamoras. No se vayan, aún tenemos más deliciosos secretos del chocolate aquí en Tardes de Café.